Música Bueno amigos estamos aquí de vuelta en una emisión más de Despierta Colima aquí en i.com.mx en este portal de todos ustedes, este medio de comunicación tan importante aquí en nuestro estado de Colima como siempre me acompaña mi compañero Juanito Cárdenas para realizar esta emisión de carácter en el contexto que se está viviendo ahorita en nuestro estado de Colima correspondiente a este nuevo proceso electoral que vamos a vivir el próximo 17 de enero para la elección del candidato a gobernador y Juanito, presentanos a nuestro invitado del día de hoy Nos espero, es un gusto estar nuevamente aquí, ya no se hace falta grabar programas como estos tenemos hoy un invitado que viene en representación del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Omar Suárez Ayser, que funge como secretario de Acuerdos pero en situación que Dioncio Morán se encuentra como candidato a la gubernatura en este proceso pues viene para acompañarnos y dar la perspectiva del Movimiento Ciudadano en esta situación de nuevo un proceso electoral que por la anulación pues hoy nos tiene un escenario de retomar todo ese tipo de situaciones los ejes, conocer cuál es la expectativa electoral y para eso no me quiero hablar en la introducción Omar, bienvenido Gracias Pedro, gracias Juan comentarles pues primeramente que como lo mencionas Juan mi puesto es el de secretario de Acuerdos de la Comisión Operativa Estatal ahora que Dioncio Morán es uno de los precandidatos del Movimiento Ciudadano presentó una licencia para separarse del cargo de coordinador es así pues que estoy aquí a sus órdenes Muchas gracias Omar aquí por aceptar la invitación y pues yo creo que sería interesante que pudiéramos analizar de entrada por qué el Movimiento Ciudadano a pesar que el pasado proceso electoral el 7 de junio quedó como la tercera fuerza electoral aquí en nuestro estado y que no tuvo los votos para decir que estuvo a punto de ganar la gobernatura ya que estuvo este proceso entre PAN y PRI de diferencia de por 503 votos ¿Por qué Movimiento Ciudadano decide participar en este nuevo proceso electoral? En primer lugar Movimiento Ciudadano decide participar porque se logró una votación histórica el Movimiento Ciudadano antes de este proceso del 7 de junio tenía un grado de votación y de conocimiento del 0.98% después de este ejercicio alcanzamos 11.95% es un porcentaje realmente histórico muy grande comparado con si vemos la proporción, la cantidad de recursos que los grandes esos famosos grandes partidos o que nos quieren hacer creer que son los grandes invencibles todo ese derroche de recursos que vimos en las calles comparado con un movimiento ciudadano naciente pues vamos a ver que esa calidad del voto esos más de 35.000 ciudadanos de todo el estado que decidieron otorgar su confianza al 8, al 8 Morán y por ende a Movimiento Ciudadano no podían ser abandonados es gente que contra todo esa campaña mediática campaña de compra de votos incluso no lo digo yo, lo dirán los tribunales salió a las urnas por su propio pie no hubo vacarreos no hicimos ningún tipo de mañas para que la gente en plena libertad acudiera a las urnas esos 35.000 personas merecen merecen dar que otra vez den una cara por ello y a esos 35.000 estoy plenamente también convencido que se sumarán 8.000 en más después del 7 de junio los dos supuestos grandes partidos nos presentaron su cara real la cara del abandono hacia la población la cara de darle la puñalada a la gente ambos aprobaron el empréstito por 1.728 millones de pesos ambos se han puesto de acuerdo en muchas cosas y bueno yo creo que eso es lo que estamos capitalizando cada día son más las personas desilusionadas del PRI y del PAN hay que decirles su nombre el PRI y el PAN traen un desgaste grandísimo después del 7 de junio y esa gente es la que nosotros para la cual nosotros estaremos trabajando y de las cuales también nosotros seremos quienes estemos encabezando esa lucha si bien es cierto que el movimiento ciudadano se posicionó en el último puesto electoral como la tercera fuerza política también es cierto que es un partido que actualmente continúa sus trabajos por formar una base estructural por alcanzar de alguna manera a transmitir todo su organismo o su organización dentro de una sociedad podemos hablar dado los resultados electorales de la revisión pasada que Moñet Ciudadano cuenta de alguna manera con un voto duro de parte de gente no solamente vinculada en las acciones directas del partido sino en una estructura que yo entiendo sobre todo en la capital se ganó con el apoyo de jóvenes se ganó con el apoyo de estudiantes gente cercana a lo mejor a una politización mayor que en otros municipios donde cuesta más trabajo quizá para ustedes incluso como organización llegarles a pensar yo creo que la gran estructura nuestra está en la calle está en la ciudadanía vamos a ver nos hicieron nuevamente creer que de ese medio millón de posibles votantes gente empadronada 4.230 son los militantes del PAN una cantidad un poco menor tal vez las del PRI o sea realmente la famosa estructura o lo arrollador de esos partidos yo no sé dónde está cuando el grueso de la población que pudiera estar en el medio millón pues no no tiene filiación partidista ahorita están aprovechando en el caso del PAN un descontento hacia el PRI están aprovechando el decir ese antipri y ellos se han puesto una una cazaca como si ellos fueran los los salvadores de Colima cuando vimos después del 7 de junio lo vuelvo a repetir como en el Congreso del Estado con una triquiñuela y una regucia digna de análisis el PAN le dio los votos necesarios para que el PRI y sus satélites sacaran el empréstito de 1728 millones de dólares oye Marc pero ahorita que comentas eso y lo contamos ahorita fuera de cámara en este tiempo que el Congreso está conformado con una persona que es del Partido Movimiento Ciudadano del que tú representas hemos visto que todo este en todo este tiempo esa persona ha votado con el PAN todos los procedimientos inclusive estuvieron votando a favor la intentona de que pudiera arreglarse un golpe de Estado aquí en Colima con la idea de nombrar a un gobernador interino por encima de la ley por ejemplo o el hecho de la forma en que formaban la comisión de gobierno en el Congreso pero la diputada de ustedes votaba todo en ese sentido ¿cuál es la diferencia en la que nosotros como ciudadanos podamos decir una cosa es Movimiento Ciudadano y otra cosa es el PAN y otra cosa es el PAN ¿cómo puedo yo darme cuenta de que es esa diferencia? En el caso de la diputada Leti Cepeda que es la diputada del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado si vemos y analizamos el sentido de sus votaciones no todas han sido con el PAN tenemos el caso cuando se votó el interinato de la hora gobernador en esa ocasión nosotros marcamos una posición clara ¿en qué momento hemos apoyado algunas cuestiones con el PAN como fracción legislativa del PAN y nuestra diputada única cuando hemos creído que el sentido de las votaciones es el correcto? ¿podrá ser en algún momento alguna de ellas cuestionada? pero no ha sido a rajatabla a favor o haciendo un mayoriteo en el caso del PAN sí se han construido cosas sobre todo al inicio de la legislatura el tema nos interesaba mucho como Movimiento Ciudadano el tema de los AFIP se logró por ejemplo que la diputada encabece esa comisión ¿por qué? porque al final de cuentas si nuestro lema es la transparencia la honestidad pues tenemos que tener mano en los organismos donde se discute este tipo de temas ¿no? ¿y pero cuál sería la manera en que nosotros los ciudadanos pudiéramos decir que Movimiento Ciudadano es distinto al PAN que es lo que los hace diferentes en primer lugar perdón lo que explicaba a mí me quedó claro cuando se hizo esa abstención en la votación para el gobernador interino se dejaba expreso que Movimiento no de alguna manera participa en las situaciones ¿cómo le llaman ustedes? ¿el circo? la verdad es que la verdad es que son componendas y arreglos entre el PAN si vemos de la terna que mandó el PAN ¿cómo el PAN termina escogiendo al que cree el más el más adecuado y cómo después les ponen de secretario general a Arnoldo Ochoa pues vamos a ver que lo chamaquearon ¿no? ¿cómo tratan de enmendar la plana? pues el mismo Jorge Luis dice estamos arreglando estamos en negociación los siguientes nombramientos llevan el palomeo del PAN ¿no? entonces vamos a ver o sea al final de cuentas ¿dónde queda la gente? o sea la gente pasa a segundo plano o sea el PRI y el PAN todo lo negocian negocian la deuda negocian los para la sociedad quedó claro que no ha sido volumbrarse a una cuestión sino ha habido incidencias en la pregunta en particular de Pedro o sea ¿cuál es la diferencia de Movimiento Ciudadano? este ciudadano no está constituido tal cual como un partido político incluso en sus estatutos en todo no se menciona la palabra partido para cualquier ciudadano puede acercarse y tratar de hacer política de ello el 50% mínimo de las candidaturas son para la ciudadana están prohibidas para militantes de Movimiento Ciudadano si hay un proceso de definición si lo hay pero ese 50% en la siguiente elección del 2018 vamos a ver gente en la sociedad civil en esta del 2015 el 51% era gente de la sociedad o sea ahí no nomás era mínimo el 50% ahí rebasamos todos eran gente que salvo una o dos secciones habían participado en política creo que es una de las cosas que a la ciudadano le causa un poco más de un griego cuando se habla de que no es un partido porque es cierto o sea realmente eso son quizá formas de conocer instituciones políticas partido asociación pero al final requieren recursos públicos funcionan como una institución política digo son el mismo esquema de participación política que son en PRI que son en PAN y cualquier otro partido por así llamarlo esa diferencia la gente de repente se le maneja con un apellido que es ciudadano un movimiento ciudadano y la gente también responde quizá de una manera no quiero decir que se engañan pero si muchas veces la gente duda cuando se le ponen a los partidos movimientos como Morena también es un movimiento ese ruido quizá la verdad es que para acceder al ejercicio del poder público pues no hay otra forma que jugar las reglas que los institutos nacionales electoral marcan si tenemos que jugar bajo esas reglas en situaciones totalmente inequitativas pudiera decir yo o sea mientras en el proceso del 7 de junio al PRI y al PAN le daban de financiamiento público 5 millones para sus candidaturas pues a Movimiento Ciudadano le tocaron 92 mil pesos y nadie puede negar y nadie puede negar pero ahora es a donde yo voy si esos 5 millones se convirtieron al final en cuantos millones más más ¿sí? porque nadie fue aquí en el derroche de recursos y lo que logró Movimiento Ciudadano con una cantidad mínima comparada con eso es donde arrolló el voto de calidad ¿no? el voto que se está creciendo en base a una a una cuestión también de congruencia ¿no? después del 7 de junio nosotros no bajamos los brazos lo que nos está manteniendo vivos y en el ánimo de la gente es haber estado 3 días afuera del Congreso 3 días días y noche gente ahí oponiéndose al empréstito eso nos dio vida los otros partidos bajaron las manos el PRI y el PAN negociaron hicieron una faramalla de que se oponía el PAN al crédito y lo aprobaron sin embargo también hay gente que dice que además los resultados electorales de movimiento fueron importantes es una dirquera duda pero que esta vez dicen quizá guiados por la cuestión del voto útil yo ya voté una vez por Rocho por movimiento ciudadano me di cuenta que quizá no tenía la posibilidad de ganar como se vio en el resultado esta vez están pensando algunos digo no lo hago de una manera generalizada yo me he tratado con ciertas personas y me han dicho quizá tengo que apoyar un proyecto que me dé la certeza de que mi voto va a contar como percibe esta situación creo que si hay una fracción de ese voto que tiene hasta este momento esa idea nuestra nuestro objetivo es el primer día de la campaña van a hacerse anotar la diferencia la diferencia de un proyecto que tal vez desde ahorita ya se está viendo en nuestra campaña somos ahorita el movimiento ciudadano somos el instituto político que nos traen a raya todos traemos marcación personal nos quieren poner ahí zancadilla antes de que empiece esto tenemos que ser muy hábiles para llegar al 10 y van a ver ustedes la diferencia eso no es otra cosa más que la percepción que se creó cumplan la idea de que el cambio solo era posible con el parque la verdad es que hay otro sector mucho más amplio que el que dice que montaría por el parque que está desilusionado que ya se dio cuenta que después del 7 de junio lo que ya hemos platicado pues le sirvió para quitarse la venda de los ojos y decir ¿sabes qué? pues no es cierto lo que dice incluso Perro en su videocolumna al final de cuentas Jorge Luis lo que siempre dijo el 8 en campaña Jorge Luis es el PRI de Mario Niel o sea no estamos compitiendo contra no vamos a la alternancia ellos van el PRI de un tipo y el PRI de otro eso no queda la menor duda pero ahorita entramos a ese tema pero la cuestión es de que el próximo proceso es un proceso que nada más si da la gente a votar a gobernador no están inmiscuidos ni candidatos a diputados locales ni a presidentes municipales existe mucha posibilidad de que el grado de abstencionismo aumente en este proceso que tengamos en enero las expectativas que ustedes tienen compartido creen ustedes que puedan tener más votos que obtuvieron en el pasado proceso con todas esas limitaciones que tú me comentas de los recursos cuando este proceso parece ser que será una elección más de estructuras partidistas que más del interés de la sociedad de salir a participar o tú ves un ánimo social en nuestro estado con el gran ímpetu de que la gente va a salir a las urnas a depositar su voto o cuál es la expectativa que tienen ustedes nosotros lo estamos midiendo diariamente como la gente hay un amplio sector que ya vio la trascendencia de la trascendencia de salir a voto esa gente que el día 7 de junio todavía tenía dudas y decía bueno vamos el cambio por el cambio no importa que sea el malo pero con tal de que se vaya el PRI ya se dio cuenta que no ya se dio cuenta de la trascendencia que tiene su voto y elegir un mal gobernante o un buen gobernante nosotros creo que es una bola de miel que estamos despertando conciencias que nos va a alcanzar para el día 17 de enero llegar al punto ideal donde la ciudadanía se haya volcado a las urnas pero haya ese voto razonado no me queda en la menor duda tenemos todo el interés se está sumando muchísima gente para el día 10 de diciembre hacer ese trabajo ese trabajo de repoder y despertar conciencia entonces ustedes creen que Colima lo que ocupa es una alternancia un cambio de partido en el gobierno necesitamos un cambio real nosotros no nos interesa no es el partido o el movimiento sino es la persona o sea aquí la gente tiene que poner en claroscuros cada uno de las opciones y decir a ver quien ya ha demostrado en el pasado es difícil uno mismo es como si tú ahorita quisieras vender algo que en tu pasado no se encuentran los elementos si queremos evaluar a Pedro pues vamos revisando quien es Pedro que ha hecho es buen comunicador no lo es o sea de la noche a la mañana no puede ser otro Pedro así igual o sea el que es borrachal seguirá siendo borrachales o sea no puede ser que ya ahorita en menos de un mes sea diferente el que es tibio y estuvo encerrado cuando había que dar la cara y exigirle cuentas al gobernador y estar en contra del empréstito y que dijo que era uno de sus principales activos que tenía el PRI que era su gobernador o sea ahí está la semilla y eso es lo que la gente está valorando y eso es lo que la gente por eso con más ganas va a salir a ver yo quiero hacer una pregunta más que para mucha gente que quizá apoye su movimiento pueda servirle de certeza y actuar en consecuencia como un competidor real con una expectativa además situada en un horizonte quizá más prometedor con una lo ha dicho así con una baraja nueva entonces aquí lo que quisiera yo saber porque ya no hay la posibilidad de ir con una coalición pero en algún momento pudiera suceder que se decline en favor de alguno de los candidatos que tienen opciones se suponen desde encuestas y desde estudios previos a una elección mayores es algo definitivo lo puedes decir tú ya como una parte importante de la estrategia electoral que el 8 marán llega el próximo 17 de enero solo a la vuelta electoral como tú lo dices llega el término solo es relativo por eso nosotros hablamos de más de medio millón de votantes al final de cuentas tú estás hablando de logotipos el PRI pareciera ser que su fortaleza es juntar barajitas me refiero alianzas formales el PRI basa siempre su estrategia en juntar barajitas en que esos líderes de cada uno de esos partidos satélites pues pareciera ser que les arrime la cuota que le asignan entonces y que el movimiento ciudadano y se dijo desde un primer momento el movimiento ciudadano va solo va solo con otro no va no junta barajitas o sea necesita rutinar y vamos con ciudadanos y vamos a ese mes más de medio millón con todas las juntas de barajitas no llegan ni a 10 mil militantes de los partidos nosotros vamos por el resto de la pobreza entonces de manera clara te lo pregunto nuevamente es ¿hay posibilidad de que se considere declinar a favor del candidato del PRI o del PAN? ¿se está de alguna manera dialogando con esos partidos en esa situación futura? o a lo mejor inclusive hay prácticas para que se pueda hacer una alianza de movimientos con otros partidos que quizá tampoco van en congruencia con los que puedan ser PRI o PAN? con el PRI y el PAN no hay no hay nivel de ideal pues no podemos negociar el PAN como institución es bueno hay muy buenos partidos se dijo muy claro con Jorge Luis no vamos ni a la esquina esa es la relatabilidad con el PRI menos con el PRI menos a quien nos quiera casar con el PRI está equivocado pero quien nos quiera hacer una alianza donde Jorge Luis jamás se planteó cuando se podía y era en una alianza donde la única condicionante que ponía movimientos era más que no fuera Jorge Luis porque estamos plenamente convencidos de que sería lo peor para coordinar entonces cuando tú vas cuando vas a hacer alianza con lo peor para coordinar cuando tienes un proyecto que ha demostrado resultados cualquiera que este sea nuestro candidato y que al final de cuentas mil veces será mejor y establecerá las bases para el rumbo de Puerto Rico entonces el 8 participa y compite contra el 8 participa en este momento también Juan Carlos Solave que es otro precandidato al final de cuentas decidirá la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano con cual a cual se registra al final de cuentas son valoraciones como dijo Juan Carlos Solave en entrevistas le dice yo sé que el 8 está mejor posicionado cada quien hace su esfuerzo y su trabajo Ida Omar yo creo que si es muy interesante ahorita lo que nos planteas coincido mucho en los planteamientos que tu haces referencia pero si yo creo que es importante señalar que en este caso de que Locho ha sido uno de los alcaldes que ha tenido la capital yo creo en toda la historia de Colima que ha dejado el municipio con cero deuda ¿verdad? y de hecho con dinero o con car de ahí en más históricamente no ha huido a alguien yo creo que es uno de los activos que en su tiempo fue uno de los activos más importantes que tuvo el PAN después de la situación que se llevó al interior del PAN como está ahorita secuestrado por una bola de bufianes encabezados por Jorge Luis hace su salida se forma este movimiento ciudadano aquí en los que está muy importante ha demostrado la capacidad y toda la fortaleza que puede dar pero ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de Locho como gobernador? cuando hacía la reflexión de quién es Pedro o quién es Juan entonces hay que ver su trayectoria como tú lo dices no hay una no hay un referente mejor de una administración de resultados honesta transparente que la de Locho en la en la alcaldía del 2003 al 2006 ni antes ni después no pudiera todavía arriesgar a decir que no lo ha habido por lo que todo es implico recibes un ayuntamiento con una deuda de casi 35 millones la llevas a cero pagas pensiones pagas seguro social pagas la quincena que no ha venido para pagar a la gente que trabaja en el municipio al final de cuentas te habla de que un gobernador en este caso tendrá que ser un buen administrador al final de cuentas administrador de los recursos cada vez más escasos pero si son escasos imaginemos si ya uno ya fue presidente municipal que fue el candidato del PRI y al final de cuentas no pudo con el paquete hizo una deuda más grande que la que recibió de Mario Indierno le tapó fue tapadera ahorita iba a seguir siendo tapadera nomás que ya le dijeron que había que ir otra vez a la elección a la campaña y ahora si ya le salió lo malo a Mario Indierno cuando tenía meses calladitos cuando creyó que todo iba a seguir igual entonces que vamos a tener con el caso de que Noche sea el candidato vamos a tener a un gobernador de resultados buen administrador del recurso muy buen gestor al final de cuentas fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio presidente a nivel nacional de la Concanaco su paso por la Diputación Federal te da niveles de conocimiento sobre todo del empresariado necesitamos que el gobernador sea un promotor natural de la inversión en el Estado yo creo que ahí es donde la ciudadanía está y tiene que que valorar esa situación pero no veremos a un locho enfrentándose en las calles pues a mi me gustaría a mi me gustaría a mi me gustaría que lo avisáramos por toda esa situación que se ha esa yo nomás te la cambio te la voy a cambiar el tema de la figura o sea si estuvieran llevándose a tu hijo si estuvieran llevándose alguien a tu hijo por una orden que dio el jefe él era el jefe él les dijo muevan la figura si se fueran a llevar a tu hijo tú no hubieras querido que el que dio la orden lo hubiera agarrado y hubiera dicho no se lo van a llevar al final de cuentas yo di la orden llévenme a mí ese es el ocho o sea no es el ocho el que lo quieren hacer ver como el atrabancado o sea ese atrabancado jamás a un ciudadano le va a faltar el respeto si cuando le dijo Mario Ingliano a todos voy a los corruptos son uno de los que ahorita no hay en donde notificarles ahora resulta ahora resulta que no saben donde le pueden entregar una notificación a Mario Ingliano y por qué Rueda está calladito que bajen con el con toda la bola de secuaces que tienen que les diga donde está que pregunten en migración si sigue en México o ya se puede o si alguien sabe donde está pues que nos diga si hace unos meses era un PRIista destacado y uno de sus grandes activos ¿por qué ahora ya no dieron cuenta? buena pregunta y esas que nos decías también para otros líderes políticos vamos a tener la oportunidad porque esto es una serie de programas en los que queremos dar un espacio sobre todo las figuras que suponen mayores expectativas electorales el que puedan de alguna manera darles un vistazo y su percepción acerca de esta nuevo proceso electoral desafortunadamente se nos acabó el tiempo nos quedamos en la mejor parte ya al final pero vamos a tener este espacio siempre abierto va a ser que el PRI y el PAN le sacan invitan otra si le damos otra vamos a intentar hacer un ejercicio de debate a ver si no, si estará abierto este espacio siempre por el lado Omar muchas gracias gracias por participar y más que nada gracias a ustedes por acompañarnos aquí en estas emisiones que estaremos haciendo de Despierta Colima en el contexto del nuevo proceso electoral que estamos viviendo en nuestro estado y recuerden Despierta Colima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!